Levanten las manos Levanten las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida Todos con las palmas, que suene la orquesta Síganme que ya empezó la fiesta Que nadie se me ponga triste Recuerden que la risa existe Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría ¡Ey! 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 ¡Que siga la fiesta! ¡Ey! 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 Levanten las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida Todos con las palmas, que suene la orquesta Síganme que ya empezó la fiesta Que nadie se me ponga triste ¡No! Recuerden que la risa existe Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría Que siga la fiesta, que está todo el día Fuera la tristeza y que venga la alegría ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 ¡ Que venga la alegría, que siga la fiesta, que está todo el día, fuera la tristeza y que venga la alegría, que siga la fiesta.